¿Qué onda? Yo soy Sergio, bienvenido al canal de Tanuki TV Show. Aquí encontrarás información semanal sobre películas, anime, música, videojuegos y entre otros medios de entretenimiento. Además de ver nuestras coberturas a los mejores lugares y eventos de nuestra ciudad y estado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!